La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que para el periodo comprendido del 6 al 12 de junio de 2020, mantendrá sin el estímulo fiscal de impuesto especial sobre producción y servicios IEPS a las gasolinas y el diésel. El acuerdo, firmado por Gabriel Llorio González, subsecretario de Hacienda, publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación, precisa que la cuota de impuesto que pagará la gasolina menor a 91 octanos, conocida como la magna, será de 4.95 pesos por litro. En tanto, la gasolina mayor o igual a 91 octanos, llamada Premium, pagará una cuota de impuesto de 4.18 pesos por litro y, por su parte, el diésel pagará una cuota de impuesto de 5.44 pesos por litro.